Gracias, Nuevo León. Nuevo León, gracias. Gracias por confiar en este movimiento, en tu movimiento. Gracias por creer en un nuevo Nuevo León. Nosotros te dimos nuestra palabra y tú nos diste tu confianza. Ahora te vamos a cumplir. Esto apenas comienza. El Nuevo León que soñamos, lo construimos juntos. Nuevo León, de corazón. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano